¡Hola chicos! ¡Hola chicos y bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel! En este vídeo os presento una mini colección de máquinas agrícolas. Tenemos un tractor con remolque y una cosechadora. Por el otro lado de la caja podemos ver otras máquinas que se venden por separado. ¡Wow! ¡Hay un montón de máquinas agrícolas! Pues vamos a sacarlos de las cajas para verlos mejor. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay las máquinas fuera de las cajas. La cosechadora es una máquina que recolecciona el trigo u otros cereales. Con su parte delantera corta las plantas. Cuando la cosechadora va por delante esta pieza gira para prender las plantas con sus dientes. Después este cilindro distribuye todas las plantas recoleccionadas a esta pieza para descargar el grano. Esta pieza también puede mover de un lado al otro para ser más eficiente. Cuando lleno el remolque de un tractor que se encuentra por un lado, gira al otro lado para llenar otro remolque de un otro tractor. Y así no tiene que pararse. La cosechadora tiene muchísimos detalles. Pues miren, aquí hay las escaleras para subir en la cabina y también hay un extinguidor. También podemos mirar dentro de la cabina de la cosechadora. La cosechadora es de rueda libre. La empujes un poco y se va sola. También su parte delantera la podéis quitar. O si acaso la queréis lavar. Y miren, ahora podemos ver por dónde van los cereales antes que salgan por ese tubo. ¡Guau! Se parece muchísimo a una cosechadora real. Vamos a ver ahora este tractor. Me gusta muchísimo cómo se ve este tractor. Miren, es muy poderoso. Tiene dos tubos de escape por cada lado. Y también le podemos abrir su capó para ponerle a punto el motor. Este tractor también tiene muchísimos detalles en su interior. Aquí por detrás hay el gancho donde podemos enganchar el remolque. El remolque tiene dos ruedas por cada lado que giran. Esto es para poder cargarle más cantidades de cereales aquí adentro. Por detrás el remolque viene con una manija que la podemos subir y bajar. Para descargarle la carga. Estas ruedas van a seleccionar lo que vamos a descargar. El tractor es también de rueda libre. Solo lo empujamos un poco y se va solo. O si no, podéis mover el tractor por donde queréis vosotros. En un campo real, este tubo de la cosechadora se va en el remolque del tractor. Y las dos máquinas agrícolas se van al mismo tiempo. Y también mantener la distancia entre las dos. Bueno chicos, y ahora vamos a jugar un poco con estas máquinas agrícolas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!